Cuba Información Venimos a pedir acá multiplicar la información contar la verdad, mostrarle a todo el pueblo español quiénes son las reales víctimas, quiénes son los victimarios acá vienen estas personas, dirigentes de oposición a mostrar a los victimarios como víctimas a pedir que liberen a unos presos políticos a unos presos de conciencia que para nosotros no son presos de conciencia son personas que han llamado a la violencia con el fin de derrotar al gobierno de Venezuela y no se desmarcan de la violencia Yo me encontraba manejando un camión de medicina de Corpo Salud llevando medicinas para los hospitales y los seguros sociales La pampita es un explosivo pequeño hecha con secuato, canicas partidas y clavos de eso venía algo para mi cara donde yo metí la manita y la perdí instantáneamente Yo soy la madre del Capitán Transor Ernesto Bracho Grauble asesinado el 12 de marzo del 2014 en una ciudad de Valencia, municipio de La Novanada Mi hijo llamaron al comando donde él estaba adscrito y denunciaron que iban a incendiar una estación de servicio de gasolina para que fueran a llegar a la estación de servicio pues habían unos grupos armados y ellos fueron emboscados Nosotros hemos denunciado, venimos a denunciar que sectores de oposición hacen llamados constantes a la violencia En el 2014 estos hechos generaron 43 fallecidos y más de 800 lesionados No obstante a eso, ahora en el 2017 estas mismas personas hacen el mismo llamado utilizando tácticas violentas de guerra para asesinar a nuestros hermanos Soy de San Cristóbal del Estado Tachio un Estado fronterizo donde en el 2014, el 12 de febrero de 2014 fue un Estado que sufrió una arremetida que destruyeron, que acabaron con CDI, con Mercado con Pedevales, con universidades privadas institutos privados y públicos en esos salió un grupo de encapuchados había aceite en el piso, había Miguelito me pincharon el camión y el camión se me volvió porque el camión decía que era de uso oficial decían que tenía que matarme porque yo era chavista yo les gritaba que no, que eso era medicina para los hospitales, para toda la gente, para todo el mundo Lo importante es que se multiplique la información que venimos a dar que se sepa cuál es la realidad cómo estos hechos de violencia han afectado a una población y quiénes generan estos hechos de violencia En el 2014, por Twitter, daban instrucciones un general retirado escribió por Twitter para neutralizar hordas criminales motorizadas se deben atravesar cuerdas de nylon o alambre galvanizado a un metro o veinte de altura en las bocas de Cali 2017 por Twitter una persona que era director de un medio de comunicación escribió si cada venezolano demócrata neutraliza a un miembro del plan Zamora están militarmente derrotados se vale hasta materos un día en una marcha oficialista iban unas personas caminando por la calle se dirigían hacia la marcha y una persona desde un balcón le hace una botella de agua congelada resultado, bueno impactan a la señora Almelina Carrillo en la cabeza y le provocan una fractura cráneo encefálica cinco días en terapia intensiva la señora falleció guayas colocadas en el año 2017 el señor Víctor Alcántara venía en su motocicleta impactó con una guaya le desgarró la mandíbula y parte del cuello con todo lo que encuentran talan árboles y cierran las avenidas principales en el 2014 por una barricada como esta en la noche muere Julio González un fiscal del Ministerio Público quien se dirigía a verificar el estado de salud de una muchacha que también fue afectada en una de las manifestaciones en el estado Carabó se encontró con una barricada como esta impactó y perdió la vida un llamado que se convoque en nuestro país al diálogo a la paz nosotros no queremos más muerte y estamos pasando por lo menos a mí me causa mucha angustia porque estoy viviendo lo que viví en el 2014 con mi hijo todas estas cosas tan horribles que están sucediendo en mi país es importante decirles que de los 43 fallecidos del año 2014 9 fueron funcionarios públicos fueron funcionarios de la Fuerza Armada 6 guardias nacionales y 3 policías nacionales un fiscal del Ministerio Público de esas 43 personas 8 fueron producto del uso excesivo de la fuerza de los militares de la Fuerza Pública esos militares se encuentran hoy día presos están privados de libertad 35 de las víctimas fueron asesinados por civiles armados pero por el llamado que están haciendo nuevamente a la violencia es que están muriendo estas personas por eso nosotros llamamos a la paz pedimos que apoyemos el diálogo tenemos que dirimir las diferencias en un diálogo el miedo en un diálogo